a Lázaro Cárdenas, porque allá se registró un atentado a balazos contra una pareja. Ellos desafortunadamente perdieron la vida. La mujer tenía siete meses de embarazo, falleció cuando llegaba a un hospital de aquella población a recibir atención médica, mientras que el varón falleció cuando era atendido por los médicos, de acuerdo con los datos obtenidos en la labor periodística. Los finados respondían a los nombres de María Elena y Francisco, de 34 y 45 años de edad respectivamente. Ambos tenían su domicilio en la colonia Emiliano Zapata, que está en la tenencia de la Mira, allá en la demarcación de Lázaro Cárdenas. El móvil de esta agresión es ignorado. Esto sucedió en la colonia 5 de Mayo de la población antes mencionada. El vehículo de los afectados en el que iban cuando sufrieron este ataque es uno de la marca Toyota Tacoma, el cual tenía varios impactos de proyectil de arma de fuego en la carrocería.